Música Pondré la distancia entre todo y el vivo Me cegaré los ojos para no verte mal Arrasaré mis labios para que no te nombren Y así que seas un día de mi que no olvidar Porque tú me lo pides, me marecharé muy lejos En mi pecho desnudo, que lo haré tu puñal No escucharán mi llorito ni te lloran por noche Porque vivir sin verte es morir ¡Nada! Que mi cuarentena me ganó No se ha costado en su danza O a tu amor, o a tu sangre O a esta crisis normal ¡Qué mentira esperanza! No sé que haya un momento que esa triunfa la coral nos vuelve a separar. Converto a tu tortura, no turo para tu vida, lo que pasó fue un sueño de locura tomar. Nadie sabe que un día busqué pasión al mente mía y que todo se abalaza a mi misma ansiedad. Porque tú me lo pides, porque te quiero tanto, por tu boca que quiero y no puedo besar. Por tu boca a distancias, que no te moría el mío y así quizás un día de mi febrero titanar. Que yo le doy, que se arrastraba en su lanza, por tu amor, por tu sangre, pues te quisimos dar. Que mentira esperanza nos engañe un momento, que la triunfa ahora nos vuelve a separar.